Continuando con nuestra agenda académica, vamos a dar paso al tema de evaluación por medicina nuclear de las vasculitis de grandes bases. Para mí es un placer presentar al doctor Julián Rojas. El doctor Julián Rojas es médico nuclear de la Universidad de Barcelona y actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología. Bienvenido, doctor Rojas. Adelante. Buenos días, yo les voy a hablar acerca de las vasculitis de grandes bases, la visión de la medicina nuclear y el diagnóstico con PET-CT. ¿Qué debemos recordar de la medicina nuclear? Que nosotros no utilizamos contrastes, sino utilizamos radiofármacos o radioisótopos, los cuales nos van a permitir hacer diagnóstico por imagen funcional y adicionalmente hacer un tratamiento. Estos radiofármacos se forman de la unión de un ligando con un isótopo. Este ligando es quien tiene selección por el órgano y el isótopo es el que ofrece la imagen, de tal forma que en la FDG, que es la flúor desoxiglucosa, la glucosa irá al proceso inflamatorio y el flúor 18 nos dará la imagen. Las gama cámaras que tenemos actualmente en nuestro medio son gama cámaras PET-CT. Este CT es un CT de baja dosis que nos permite hacer corrección de atenuación y localización anatómica. Sin embargo, esta anatomía en ocasiones difícil de interpretar, como en esta fábrica de pasteles en donde obtenemos mucha información, pero es difícil saber exactamente el sitio en donde está la lesión. En el caso del PET lo que obtenemos es una imagen funcional con una imagen que está emborronada, en donde la anatomía no es muy fácil de conseguir. Al hacer la fusión del PET-CT, lo que vamos a hacer es localizar y caracterizar las lesiones. Recordemos que las vasculitis son la inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos y que estas vasculitis pueden ser primarias cuando tienen un óxido o unas vasculitis secundarias cuando tenemos un proceso infeccioso, oncológico, enfermedad del tejido conectivo, exposición a drogas o ambiental. Esta es una gráfica que nos muestra las diferentes vasculitis que tenemos. Vamos a centrar en las vasculitis de grandes vasos, arteritis de tacayazo y células gigantes, que es donde el PET tiene la mayor utilidad. Recordemos que la arteritis de tacayazo es una enfermedad que se presenta en pacientes jóvenes, menores de 50 años, y que tiene afectación predominante de la aorta y o de las raquiales mayores. Asimismo, la arteritis de células gigantes es una enfermedad que se presenta en pacientes mayores de 50 años con predilección por la aorta y la carotida de arterias vertebrales. Asimismo, tiene una gran asociación con la polimialgia aromática. Recordemos que casi la mitad de los pacientes con arteritis de células gigantes pueden tener evidencia de polimialgia aromática, pero solo el 20% de los pacientes con polimialgia aromática pueden tener una arteritis de células gigantes concomitantes. La arteritis de células gigantes tiene una presentación clínica, son dos tipos, una vasculitis craneal o una vasculitis de grandes vasos. Cuando se presenta como una vasculitis craneal, los pacientes van a referir dolor de cabeza, ceguera o accidente cerebrovascular. Y cuando tenemos una vasculitis de grandes vasos, los pacientes van a presentar malestar general, fiebre o pérdida de peso. En esta tabla podemos ver los síntomas que presentan los pacientes que tienen una biopsia positiva en una arteritis temporal, encontrando que el dolor de cabeza, la cláudica de mandibular y la pérdida de visión son uno de los síntomas más importantes. Y que esta biopsia de la arteria temporal es positiva en solo el 60% de los casos. En 1990 aparecen los criterios de diagnóstico para la arteritis de células gigantes, teniendo en cuenta que son pacientes mayores de 50 años que tengan nuevos síntomas o tipos de dolor de cabeza, una anormalidad en la arteria temporal relacionada con una disminución en la pulsación, una elevación de la BSG por encima de 50 y una biopsia que es positiva, característica por células monomorfos nucleares. Este es un estudio publicado en el año 2018, donde es una asociación entre la Sociedad Americana, Sociedad Europea de Medicina Nuclear, la Sociedad Americana de Cartiología Nuclear y el grupo de PET, en donde hacen unas recomendaciones sobre los procedimientos de la imagen en vasculitis de grandes vasos y polimálgica aromática. Recordemos que el PET con glucosa es una técnica de imagen funcional que ya tiene establecido su imagen en oncología, sin embargo el rol en las enfermedades inflamatorias como las vasculitis y los procesos infecciosos tienen un papel muy importante. En las vasculitis su mayor valor es el valor sinérgico que nos da el monitoreo de la actividad de la enfermedad y en evaluación de la progresión del daño. Cuando tengamos un paciente que tiene una biopsia negativa de la arteria temporal con una ecografía sin un signo de halo o una resonancia sin engrosamiento de la pared aórtica o edema, no debemos limitar el uso del PET cuando hay una gran sospecha de que el paciente tenga una vasculitis. ¿Cuál es la principal limitación que tenemos con el PET con glucosa? Es la falta de una definición en función de la intensidad y el patrón de captación. Y los resultados deben interpretarse con precaución. En este caso vemos una reconstrucción axial, sagital y coronal, en donde vemos un engrosamiento hipometabólico de la pared de la aorta torácica que se corrobora en las imágenes sagitales y funcionales. Este aumento de la captación de la glucosa se observa principalmente en los procesos de enfermedad activa y debemos recordar que los cambios funcionales siempre van primero de los cambios anatómicos, es decir, esos cambios de calcificaciones solo van a ser posteriores a que tenemos un proceso inflamatorio a nivel vascular que podemos ver en el PET. Como les decía, esta inflamación crónica o estas calcificaciones se deben valorar mejor con imágenes morfológicas, bien sea un TAC contrastado, y la aterosclerosis nos va a disminuir la captación de la glucosa y además de eso puede provocar una estenosis arterial residual en los aneurismas, por lo tanto el PET no se considera en este escenario la mejor opción de imagen. Ahora hay un escenario importante, es la terapia con glucocorticoides, pues sabemos que esta terapia de estos pacientes puede reducir la actividad celular metabólica y por lo tanto la captación de FDG, lo que nos daría falsos negativos. En este estudio evaluan la sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica del PET en vasculitis, encontrando que globalmente la sensibilidad está cercana al 80%, con una especificidad del 89% y una precisión del 85%. Es muy importante tener en cuenta que para obtener resultados óptimos y interpretación de las imágenes, requerimos de una adecuada preparación de los pacientes. El objetivo principal es reducir la captación de los tejidos normales, como lo son el miocardio, el músculo esquelético, el tracto urinario y la grasa parda. Es importante que los pacientes tengan un ayuno de al menos 6 horas antes de la administración, y que los niveles de glucosa en sangre deben ser preferiblemente por debajo de 126 miligramos por decilón, y que los pacientes tienen un ayuno de al menos 6 horas antes de la administración, y que los niveles de glucosa en sangre deben ser preferiblemente por debajo de 126 miligramos por decilón, en relación con los glucocorticoides lo vamos a ver más adelante, pero tenemos una ventana terapéutica después del inicio, y también la opción de hacer una suspensión, valorando obviamente el riesgo-beneficio. Las dosis que habitualmente administramos entre 2 y 3 megabellos por kilo, y ese TAC que hacemos con el PET es un TAC de baja dosis, que no va con contraste, que nos permite, como les decía, corregir la atenuación y tener una referencia anatómica. ¿Qué pasa con los glucocorticoides? Pues sabemos que la captación de glucosa se reduce si los niveles de glucosa están por encima de 126, por lo tanto estos glucocorticoides van a reducir la captación de la FDG en la pared vascular, y podría darnos falsos negativos. La ventana de oportunidad pueden ser los 3 días posteriores al inicio del tratamiento para hacer el PET, y debemos valorar en los que ya tienen un tratamiento en curso, una breve retirada de glucocorticoides podría retirar, restaurar, perdón, la absorción patológica de la glucosa, y reducir la probabilidad de un falso negativo. Sin embargo, suspender 3 días en los glucocorticoides, pues tiene unas implicaciones clínicas importantes en relación con los riesgos que puede tener, por ejemplo, de hacer un accidente vascular. Y la subestimación de la puntuación de la captación de glucosa es muy importante a la hora de hacer la interpretación de los estudios, y ahora vamos a ver por qué. Existen varios criterios de interpretación de este PET, uno es un análisis visual, el otro es un patrón de captación, otro es haciendo una graduación de 0 a 3 puntos, un score vascular total, una cuantificación semicuantitativa, valorando el SV máximo, valorando la captación en relación al hígado, al mediastino y al pulvascular, otro podría hacer un análisis visual, encontrando que el análisis para grandes vasos, artritis de células gigantes, artritis de la célula temporal, podríamos hacer una graduación que iría entre 0 y 3 puntos, donde 0 es que no tiene ninguna captación, o es una captación menor a la captación mediastinal, al pulvascular, 1, que es una captación vascular, que es menor a la captación del hígado, el 0 y el 1 se considerarían negativos, el 2, que es cuando tiene una captación por encima de la captación, igual a la captación del hígado, puede ser positivo, y el grado 3, cuando es una captación considerablemente mayor al hígado, se debe considerar positivo con un nivel de evidencia. Estos serían las definiciones, los patrones de captación y las graduaciones de las escalas, la definición es que el estudio es positivo, es decir, que tiene una captación anormal, o negativo que es normal, o que no lo podemos definir, el patrón de captación es importante, porque podemos tener patrones de captación difusos, que se relacionan con vasculitis, o patrones de captaciones focales, que pueden estar relacionados con procesos de arteriosclerosis o calcificaciones. Existe una escala de graduación de 0 a 4 puntos, en donde 0 es que no hay captación, 1, el grado es una captación leve, estos no son sugestivos de vasculitis, el grado 2 que es marcadamente positivo, y el grado 3 que es intensamente positivo. Esta escala de valoración que les había enseñado hace un momento, de 3 puntos, en relación con la captación del hígado, vemos que el grado 0 es que no tiene una captación realmente, el grado 1 es que es una captación muy ligera, pero es mucho menor que la captación del hígado, el grado 2 es que tiene una captación en las paredes difusas, y focal a nivel de la aorta torácica, igual a la captación del hígado, y el grado 3 es que tiene una captación marcadamente superior al hígado, y el grado 2 y el grado 3 consideraríamos que es positivo. Existe otra escala de valoración, que sería el score vascular total, en donde cogemos 7 regiones vasculares, como son la aorta torácica, la aorta abdominal, la subclavia, las arterias axilares, carotidas, ciliacas y femorales, y hacemos una valoración de 0 a 3, en una escala de 4 puntos, obteniendo resultados entre 0 y 21, siendo esos resultados, por encima de 14, resultados francamente positivos. Aquí podemos ver un paciente que tiene una captación muy leve a nivel de las arterias brachiales, ¿cierto? Con un score vascular total de 4, también podemos ver otro paciente que tiene una captación muy significativa de la misma intensidad de la captación del hígado, con un score vascular de 9, que tiene una captación moderada, ¿cierto? Que es positivo para vasculitis de la aorta, de las carotidas y los tronques brachiales, y este que es un score vascular de 17, con una captación severa importante en varios segmentos, como son las carotidas y las arterias brachiales, la aorta torácica abdominal, las ilíacas y las femorales en relación con una vasculitis importante. En pacientes que no son tratados, como les decía, los grado 2 y los grado 3 usualmente deben ser considerados como específicos de vasculitis y los grado 1 y raramente los grado 2 han sido observados en segmentos de pacientes que tienen arteriosclerosis. Entonces en este ejemplo vemos un paciente que tiene un PET que es negativo, este que tiene arteriosclerosis con ligeras captaciones focales a nivel de la pared de la aorta que son menores al hígado, el grado 2 y grado 3 en donde tenemos importante captación difusa en la aorta torácica en relación con vasculitis. Y los pacientes que están siendo tratados con esteroides podemos considerar los grado 1, es decir, estas captaciones que son difusas, ligeras, menores al hígado, como sospechosas de vasculitis, por lo que explicamos en el fenómeno de captación de los glucocorticoides. Los grado 2 y grado 3, digamos, no tenemos duda de que es un paciente que tiene un aumento difuso de la captación a nivel del arco aórtico de la aorta torácica en relación con vasculitis al igual que este grado 3 que tiene una captación mayor al hígado. En relación a la precisión diagnóstica se hizo un metaanálisis reciente en donde se estudiaron 8 estudios, 170 pacientes con arteritis de células gigantes o arteritis de tacayazo con un rendimiento diagnóstico que fue de 87% y 58% respectivamente con una pesta estadísticamente significativa, siendo por supuesto mayor para la arteritis de células gigantes y es de destacar que este significativo aumento de sensibilidad en relación de la arteritis de células gigantes versus las tacayazo es porque estos pacientes de tacayazo reciben como mayor frecuente tratamientos a largo plazo con glucocorticoides, lo que podría ser una disminución de la captación y globalmente encontramos una sensibilidad de detección cercana al 80% con una especificidad del 89%. En relación a las recomendaciones de la sociedad eular encontramos que el PET no se recomienda la valoración de procesos inflamatorios de las arterias craneales, que el PET puede ser usado en la valoración de las arterias extracraneales y que así mismo puede ser usado como una alternativa de imagen en pacientes que tengan arteritis de tacayazo. En relación a las recomendaciones sugeriéndose en la técnica de los parámetros operacionales para el diagnóstico tenemos que hacer una captación de score de FDG con una valoración gradual visual y si el resultado no es claro lo podemos comparar en relación con las captaciones a nivel del mediastino y las captaciones a nivel del hígado. Este es un ejemplo de un paciente de 67 años con arteritis de células gigantes que tiene un aumento en el grosor del tamaño de la pared de la aorta de 4.7 milímetros que presenta una alta intensidad de captación en relación con una vasculitis de la aorta. Este es otro paciente con arteritis de células gigantes un hombre de 63 años que tiene un aumento en la actividad metabólica difuso a nivel del arco aórtico la aorta abdominal y a la aorta torácica y la aorta abdominal en relación con un proceso de vasculitis. Esta es una mujer de 45 años con un engrosamiento de la pared de la aorta como podemos ver en la imagen del TAC a la cual le inician tratamiento médico y un año después de este tratamiento le hacen el PET en donde persiste una importante captación a nivel del arco aórtico en relación con persistencia de la enfermedad. Hay otro tema importante a valorar y es la monitorización de la respuesta en este artículo en donde se evalúa la valoración de la respuesta con PET encontramos que el PET es una herramienta realmente importante en la monitorización del tratamiento especialmente cuando lo hacemos combinado con la clínica y los hallazgos bioquímicos en este otro estudio en donde se evalúa el valor que tiene el PET en los pacientes con vasculitis que están siendo tratados con cicloposfamida dice que la decisión del tratamiento pues debe ser basado en la unión entre los parámetros clínicos pero también combinado con los hallazgos encontrados en el PET y que estos hallazgos encontrados en el PET nos pueden determinar si hubo éxito o no en el tratamiento y de esta manera definir si debe o no continuar el tratamiento médico ya para terminar los últimos los mensajes para llevar a casa serían que cuando valoremos un PET con glucosa debemos observar el patrón de captación para que es una mujer de 45 años con un engros cierto con un score vascular total de 4 también podemos ver otro paciente que tiene una captación muy significativa de la misma intensidad de la captación del hígado con un score vascular de 9 que tiene una captación moderada cierto que es positivo para vasculitis de la aorta de las carotidas y los tronques brachiales y este que es un score vascular de 17 con una captación severa importante en varios segmentos como son las carotidas las arterias brachiales la aorta torácica abdominal las ilíacas y las femorales en relación con una vasculitis importante en pacientes que no son tratados como les decía los grado 2 y los grado 3 usualmente deben ser considerados como específicos de vasculitis y los grado 1 y raramente los grado 2 han sido observados en segmentos de pacientes que tienen arteriosclerosis entonces en este ejemplo vemos un paciente que tiene un PET que es negativo este que tiene arteriosclerosis con ligeras captaciones focales a nivel de la pared de la aorta que son menores al hígado el grado 2 y grado 3 en donde tenemos importante captación difusa en la aorta torácica en relación con vasculitis y los pacientes que están siendo tratados con esteroides podemos considerar los grado 1 es decir estas captaciones que son difusas ligeras menores al hígado como sospechosas de vasculitis por lo que explicamos en el fenómeno de captación de los glucocorticoides los grado 2 y grado 3 digamos no tenemos duda de que es un paciente que tiene un aumento difuso de la captación a nivel del arco órtico de la aorta torácica en relación con vasculitis al igual que este grado 3 que tiene una captación mayor al hígado en relación a la precisión diagnóstica se hizo un metaanálisis reciente en donde se estudiaron 8 estudios 170 pacientes con arteritis de células gigantes o arteritis de tacayazo con un rendimiento diagnóstico que fue 87 y 58% respectivamente con una pesta estadísticamente significativa siendo por supuesto mayor para la arteritis de células gigantes y es destacar que este significativo aumento de sensibilidad en relación de la arteritis de células gigantes versus las tacayazo es porque estos pacientes de tacayazo reciben como yo frecuente tratamientos a largo plazo con glucocorticoide lo que podría ser una disminución de la captación y globalmente encontramos una sensibilidad de detección cercana al 80% con una especificidad del 89% en relación a las recomendaciones de la sociedad eular encontramos que el PED no se recomienda la valoración de procesos inflamatorios de las arterias craneales que el PED puede ser usado en la valoración de las arterias extracraneales y que así mismo puede ser usado como una alternativa de imagen en pacientes que tengan arteritis de tacayazo en relación en relación a las recomendaciones sugiriendos en la técnica de los parámetros superacionales para el diagnóstico tenemos que hacer una captación de score de FDG con una valoración gradual visual y si el resultado no es claro lo podemos comparar en relación con las captaciones a nivel del mediastino y las captaciones a nivel del hígado este es un ejemplo de un paciente de 67 años con arteritis de células gigantes que tiene un aumento en el grosor del tamaño de la pared de la aorta de 4.7 milímetros que presenta una alta intensidad de captación en relación con una vasculitis de la aorta este es otro paciente con arteritis de células gigantes un hombre de 63 años que tiene un aumento en la actividad metabólica difuso a nivel del arco aórtico la aorta de 4.7 milímetros que presenta una alta intensidad de captación en relación con una vasculitis de la aorta este es otro paciente con arteritis de células gigantes un hombre de 63 años que tiene un aumento en la actividad metabólica difuso a nivel del arco aórtico la aorta abdominal y la aorta torácica y la aorta abdominal en relación con un proceso de vasculitis esta es una mujer de 45 años con un engrosamiento de la pared de la aorta como podemos ver en la imagen del TAC a la cual le inician tratamiento médico y un año después de este tratamiento le hacen el PET en donde persiste una importante captación a nivel del arco aórtico en relación con persistencia de la enfermedad hay otro tema importante a valorar y es la monitorización de la respuesta en este artículo en donde se evalúa la valoración de la respuesta con PET encontramos que el PET es una herramienta realmente importante en la monitorización del tratamiento especialmente cuando lo hacemos combinado con la clínica y los hallazgos bioquímicos en este otro estudio en donde se evalúa el valor que tiene el PET en los pacientes con vasculitis que están siendo tratados con ciclofosfamida dice que la decisión del tratamiento pues debe ser basado en la unión entre los parámetros clínicos pero también combinado con los hallazgos encontrados en el PET y que estos hallazgos encontrados en el PET nos pueden determinar si hubo éxito o no en el tratamiento y de esta manera definir si debe o no continuar el tratamiento médico ya para terminar los últimos los mensajes para llevar a casa serían que cuando valoremos un PET con glucosa debemos observar el patrón de captación para diferenciar entre varios tipos de vasculitis que es muy importante diferenciar la arteriosclerosis porque la arteriosclerosis puede darnos falsos positivos y ahí va a ser muy importante la interpretación la experiencia del médico pueden determinar si hubo éxito o no en el tratamiento y de esta manera definir si debe o no continuar el tratamiento médico ya para terminar los últimos los mensajes para llevar a casa serían que cuando valoremos un PET con glucosa debemos observar el patrón de captación para diferenciar entre varios tipos de vasculitis que es muy importante diferenciar la arteriosclerosis porque la arteriosclerosis puede darnos falsos positivos y ahí va a ser muy importante la interpretación la experiencia del médico nuclear para definir el patrón de captación entendiendo el patrón de captación difusa homogénea como un patrón de vasculitis y un patrón de captación focal heterogéneo como un patrón de arteriosclerosis o de placas inflamatorias los criterios para la interpretación recordemos que pueden ser visualmente cuando tiene una captación mayor al hígado o semi cuantitativa con la escala de cuatro puntos de 0 a 3 en donde valoramos una captación que sea mayor a la intensidad de captación a nivel del pulvascular en este caso captación mayor a nivel del pulvascular en este caso captación mayor a nivel del hígado la motorización de la respuesta también es factible con PET con glucosa y debemos realizarlo tres meses después de haber iniciado el tratamiento y adicionalmente pues hacer la combinación con los hallazgos clínicos y bioquímicos del paciente debemos tener en cuenta que necesitamos más estudios prospectivos para poder comparar las modalidades diferentes modalidades de imágenes para definir los protocolos de adquisición estandarizados y para definir criterios de interpretación robustos y reproducibles y de esta manera poder evaluar el impacto de la glucosa en el manejo de la terapia que reciben estos pacientes muchísimas gracias y de la terapia y de la terapia Gracias.